Hola, amigos, muy buenos días. Hoy es viernes 20 de octubre del año 2017. Son las 5 y 40 minutos de la mañana. Mi nombre es Pedro Rendón. Los estoy saludando como todos los días, deseándoles lo mejor. Hoy, viernes, final de una semana laboral, pero yo sigo trabajando, muchos seguimos trabajando. Yo viajo hoy para Bucaramanga. Vamos a estar allá visitando una hermosa iglesia, haciendo una charla sobre temas empresariales, una actividad con los jóvenes. Vamos a hacer teatro y una prédica el día domingo. Vamos en Chévere, pero entonces vamos a aprovechar la oportunidad para saludar a algunos familiares de mi esposa que viven por allá en Bucaramanga y a algunos amigos. Y bueno, y si tú estás por allí en Bucaramanga, espero verte y saludarte. ¿Ok? ¿Vale? Bien, el mensaje del día de hoy lo he titulado Mal Negocio. ¿Y por qué este mensaje? Porque, como ustedes saben, y les he contado en otras oportunidades, durante un tiempo yo estuve trabajando en el negocio de los carros, en la venta de vehículos, vehículos nuevos. Y ocurría con mucha frecuencia que la gente llegaba a la vitrina a comprar su carro e inmediatamente estaba diciendo, bueno, mi carro vale 30 millones de pesos, pero apenas lo saqué en la vitrina, se me va a devaluar. Queda costando 25. Yo le decía, ¿por qué? Dicía, claro, porque es que si lo saco de la vitrina y lo voy a vender, ya no me van a pagar lo mismo. No, 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 no. Por lo menos, la pregunta es, ¿el carro se devaluó o hicieron un mal negocio? Por supuesto, hicieron un mal negocio. La gente siempre va a querer sacar un carro nuevo de la vitrina. Es apenas lógico, pero no por eso quiere decir que el carro se haya devaluado. No, y cuando uno compra un vehículo o cualquier artículo, uno lo compra para disfrutarlo, ¿sí? Disfrutarlo, digamos, un vehículo, 3, 4, 5 años y después sí lo vende, ¿sí? Si usted compra un carro nuevo en una vitrina y lo saca a la vitrina para venderlo inmediatamente, es porque usted no sabe hacer negocios, porque usted no sabe disfrutar lo que quiere comprar. Eso es un mal negocio, es lo que yo le llamo un mal negocio. ¿Y qué tiene que ver esto con nuestra parte espiritual? Mucho, mucho, mucho. Porque resulta que muchas personas aceptan ayudas del mundo, ayudas fáciles, ayudas rápidas, creyendo que esa es la solución. Pero mentiras, terminan haciendo un mal negocio. O sea, piensan en el momento y no en disfrutar las cosas. Claro, las cosas del enemigo, las cosas malas, las cosas que son pecados, eso no se disfruta. Eso es algo pasajero y después nos duele y termina siendo un mal negocio. Entonces, tener una relación con Dios, tener una relación con Jesús, nunca va a ser un mal negocio. Jamás. ¿Saben por qué? Porque no es algo de un ratico, no es algo de unos días, no es algo que yo hago. Tengo una relación con Dios y después se pierde. Porque nunca tener una relación con Jesús, con Dios, es para toda la vida. Por lo tanto, siempre va a ser un excelente negocio, va a ser un buen negocio, porque yo lo voy a disfrutar por muchos años, por muchos años. Por eso nunca voy a perder al hacer una buena relación con Dios y con Jesús. Piénsalo, piénsalo. Si estás en Bucaramanga, nos vemos por allí. Sería un honor saludarte y que nos tomáramos por ahí un buen café o por lo menos darte un buen abrazo. Saludo por este lado a mi amiga Yaqueline Cepeda, a mi pastor Jordi, un fuerte abrazo allí en Bucaramanga. Esta tarde nos vemos. A mi pastor Daniel en Fusagasugá, un fuerte abrazo. Miriam Castro, el pastor Jordi dice bendiciones, por aquí lo estamos esperando, por allá vamos a estar. Henry Dueñas, Rubén Zuluaga, Yaqueline Cepeda, dice Pedrito, que Dios llene cada mañana de unción para que puedas llevar su palabra. Gracias por tus reflexiones, gracias a ustedes por escucharla. Chao, chao, chao. Dios los continúe bendiciendo.